¡Hola amantes del terror! ¿Cómo les va? Gracias a ustedes y a todo su apoyo, ya somos 100 suscriptores. Fiesta, fiesta, ¿dónde va a ser la fiesta? Ja 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 ja, espera Dobby, ¿no ves que Filemón aún no termina de hablar? Perdón, es que me emocioné. Jejeje. En un momento él andaba desaparecido, y cuando por fin apareció, estaba muy gordito. ¡Umm! ¡Sospechoso! Bueno, eso lo averiguaremos después, por lo mientras, hicimos este video especial para ustedes. Probablemente algunos ya sepan algo de la historia, pero lo que no saben, es como se la contaremos nosotros. Pongan mucha atención. ¡Muajajajaja! ¡Empecemos! Los Niños Llorones Los Cuadros Malditos de Bruno Amadio Bruno Amadio, fue un pintor italiano. Conocido por distintos nombres, entre ellos, Angelo, Giovanni, Bragolin, Franchot Seville, J. Bragolin. O como se le identifica mejor, el pintor maldito. Es el supuesto creador, de fama algo extraña, de una serie de 27 retratos conocidos como Los Niños Llorones. Se dice que los cuadros de este artista, atraen desgracias a quienes los poseen. No obstante, han sido obras de mucha difusión, siendo muy solicitadas sus reproducciones en países como España o Inglaterra, ya que algunos creen que protegen a los niños pequeños. Yo no sé a quién se le ocurrió esto último. En lo personal, yo no tendría una pintura así en mi casa, me dan miedo. Es verdad melocotona. Son como extraños. Pero continuemos con la historia. Al parecer, Bruno Amadio fue movilizado como soldado en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Fue durante esta experiencia cuando vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esta angustiosa imagen hendría la sensibilidad del artista y marcaría posteriormente de forma significativa su obra. Terminada la guerra, se marchó a España y se instaló en la ciudad de Sevilla. Posteriormente al parecer residió en Madrid. Ahí mismo es donde comenzaría a utilizar el pseudónimo Giovanni Bragolin para firmar sus cuadros. Los conocidos retratos de los niños llorones, que muestran imágenes de niños y niñas en primer plano en cara y gusto, los cuales muestran un gesto triste con grandes y visibles lágrimas escubriéndoles por la cara. Hasta aquí, todo parecería más o menos normal. Pero debido a sucesos trágicos, extraños y sobrenaturales que le sucedieron a las personas que tenían algún cuadro de los niños llorones en sus hogares, surgieron varias leyendas oscuras. Algunas de ellas dicen que, Bruno, frustrado por su nula fama como artista, hizo un pacto con el diablo para que sus pinturas tuvieran éxito en la sociedad. A partir de entonces realizó cuadros en los que aparecen niños llorando. Uno de ellos fue un retrato de un niño que vivía en un orfanato que, una vez finalizado el cuadro, se incendió y acabó con la vida del niño. Su alma, entonces, se dice que habita en el cuadro. También se dice que Bruno Amadio era un pederasta, que violaba a los niños y después los pintaba llorando. Se cree que el abusó de los niños, cuando era soldado, porque ya se sabe que, estos invaden las casas, violan y matan a muchas mujeres. Así que esta creencia no está tan descabellada después de todo. Otra de las leyendas dice que, si tú te pones frente a uno de esos cuadros, y le pides un deseo, el que sea. Inexplicablemente se te cumple. Pero a cambio, el diablo, que se supone es el que habita todos los cuadros, se cobrará llevándose a la persona que más quieras. Y entonces podrás ver como el niño deja de llorar, y sonríe satisfecho. Hay también un cuadro, que es el que estás viendo ahora mismo. Y que si lo volteas, se ve como un pez se está comiendo al niño, a quien solo se le ve la cabeza. Otro de los hechos reales relacionados con uno de estos cuadros que voy a contarles, sucedió hace mucho tiempo. En el centro de la ciudad donde yo vivía, había una carnicería. El carnicero, que se llamaba Rafael, tenía en la pared, uno de estos cuadros de un niño llorando. Era una copia, porque se le podía ver claramente, como al niño le habían agregado una boina caricaturesca, de esas que usan los españoles. E igualmente, le habían agregado un maquillaje de payasito. Se notaba sin problemas, que estos últimos dos detalles, habían sido sobrepuestos. En algunas ocasiones, cuando me mandaban a comprar a esa carnicería, yo veía la pintura del niño llorando. Y me preguntaba a quien se le había ocurrido pintar a un niño llorando, y luego agregarle maquillaje de payaso. Un payaso llorando era extraño. Me sentía extraño mirando esa pintura. Sentía como que me veía. Nunca le dije nada a nadie, hasta ahora. Al carnicero le iba bien. Tenía mucha clientela. Yo conocía a su esposa y a sus hijos. Eran dos niños gemelos. Muy odiositos por cierto. Lo sabía porque iban en la misma primaria que yo. Una tarde, cuando yo regresaba de la escuela, camino arriba vi una gran columna de humo negro. Me pareció extraño. Pensé que la esposa del carnicero otra vez estaría quemando la basura, como lo hacía algunas veces. Y que esta vez había exagerado. Había caminado unos diez minutos, cuando a veinte metros arriba de mí, vi una multitud de gente fuera de su casa. Iban con cubetas llenas de agua, entraban a la casa del carnicero, y salían con las cubetas vacías. Vi algunos coches particulares afuera de su casa. Me asusté, pensé en retroceder y regresar a mi casa por otro lado. Pero cerca no había ningún otro camino. Así que seguí lo más rápido que pude. Cuando iba más cerca de aquella casa, escuché como la gente gritaba asustada. El carnicero los mató, mató a sus hijos. Su esposa está grave, se la acaban de llevar. Él huyó, ya lo están buscando, la policía ya viene para acá. Sus hijos se están quemando. Yo me asusté mucho más, pasé casi corriendo por el lugar, y no me detuve hasta llegar a mi casa. Toda la colonia se enteró de lo que había pasado. El rumor corrió por toda la ciudad. Días después, nos enteramos de que la esposa del carnicero había muerto. Que a él lo habían atrapado, y lo habían metido a la cárcel. Pero que Rafael, dijo a la policía que, el cuadro del otro niño llorando, con maquillaje de payaso, que también tenía en su casa, le había dicho que abusara de sus dos hijos. Pero que cuando él estaba ejecutando tan abominable y asqueroso acto, llegó su esposa, lo vio, y corrió a la cocina por un cuchillo para matarlo. El carnicero Rafael se dio cuenta de las intenciones de su esposa, y golpeó a la mujer arrebatándole el cuchillo con el que él, cortaba la carne en la carnicería. Rafael también dijo que, el cuadro del niño empezó a reír, y llorar al mismo tiempo. Y que le dijo que matara a su esposa, o lo llevarían a la cárcel. Y que si se lo llevaban, él estaría más triste, porque tendría que matarlo para que no contara nada. Él, apuñaló entonces a su esposa frente al cuadro del niño llorón. Escuchó una enorme carcajada de niño, y cuando miró al cuadro, este estaba vacío. El niño que antes había estado en él, ya no estaba. Entonces, Rafael olió humo desde la cocina, allí se originó un fuego de pronto, él huyó entonces. Rafael jura que fue el niño del cuadro quien inició el fuego. En las oficinas de la policía, creyeron que Rafael, el carnicero, se había vuelto loco. Que había inventado toda aquella historia para justificar lo que hizo. Lo trasladaron al cerezo de la capital, y nadie supo más de él. La gente tampoco creyó lo que él dijo. A mí me pareció escalofriante y extraño lo que sucedió. Yo, como niño sí lo creí, pero tampoco dije nada a nadie. Creerían que también estaba loco. No supimos qué pasó con aquellos dos cuadros, con el que Rafael tenía en la carnicería, ni con el que tenía en su casa. Ahora que sé un poco más sobre los cuadros de este pintor maldito, quizá no todo lo que se dice de sus pinturas sea mentira. ¡Wow! ¡Excelente vídeo querido Filemón! Veo que no han estado perdiendo el tiempo. Déjenme felicitarlos por eso, y por los 100 suscriptores. Y a ustedes, gracias amigas y amigos por suscribirse al canal. Ya estoy aquí para jalarle las orejas a Dobby, que se nos quiere salir del guacal. ¡Oh, este! ¡Muchas gracias su majestad con juro! Aquí hacemos todo lo mejor que podemos para nuestros amantes y amantas del terror. Sí, sí, así es. Por favor no me jale usted las orejas a mamiya, que ya miden 2 metros. Ja 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 ja, pobre de Dobby, tenga compasión de él, ama con juro. Bueno, lo pensaré, me locotona. Mientras tanto, queridas amigas y amigos, espero que les haya gustado este, y los anteriores vídeos que han hecho con tanto esfuerzo mis esclavos Melocotona, Filemón, y Dobby. Esto ha sido todo por hoy, con juro maníacos míos. Regresaré pronto a poner orden. Muajajajaja, adiós. Muajajajaja, adiós.